Y bueno, vamos a iniciar el programa, bueno, recibiendo a Héctor Trachtenberg. Él se va a presentar solo, pero desde mis humildes participaciones en el movimiento popular, podría nombrar dos o tres eventos fundamentales en los que Héctor Trachtenberg participó como militante con matrícula de abogado. El primero que, no sé, posiblemente haya muy poca gente que sepa de él o recuerde, es nada menos que el juicio contra los compañeros del movimiento Todos por la Patria que irrumpieron en el cuartel de la tablada creyendo que de esa manera impedían un golpe de Estado. Pero bueno, muchos años después le tocó a Héctor también participar en la defensa de los habitantes de un complejo habitacional que se había... ¿Complejo habitacional? De una fábrica ocupada que era la de Geol, que fue una de las primeras experiencias de la lucha combinada entre lo jurídico y las personas que ocupan lugares para vivir porque no tienen casa, ¿no? Y en los últimos, sí, ya por lo menos 15 años, conozco, he conocido, he podido ser testigo de la labor del equipo de vivienda de la Liga, que, bueno, que no solo está formado por Héctor, sino también por Rosa Herrera y, bueno, por una cantidad de militantes que han, en estos años, defendido una y otra vez el derecho de las personas a tener un lugar donde vivir, ¿no? Así que, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá en esta radio. Bueno, y a disposición de ustedes como para poder conversar un poquito sobre los temas que convocan. Empecemos por algo muy directo, ¿no? ¿Hay impacto de la gestión, mi ley, en la situación de las personas que viven en lugares ocupados porque no tienen vivienda propia, porque no tienen para alquilar, porque no se ha resuelto durante décadas sus problemas? ¿Hay un cambio en la política? A poco menos de seis meses del nuevo gobierno se nota un cambio. Y se nota el cambio fundamentalmente en el retaseo de la ayuda que se les suele dar a los sin techo en virtud de las emergencias habitacionales que existen y que se decretan. Notablemente, así como se desatiende, por ejemplo, a los comedores populares y demás, también se recortan y en algún momento hasta se anulan los aportes que el Estado Nacional y también el Estado de la Ciudad de Buenos Aires destinan a la vivienda. ¿Y cuáles, me comentabas fuera del micrófono, que hay algunos casos que están en grave peligro de sufrir un desalojo por parte de las fuerzas del Estado? ¿Cuáles son esas viviendas? Y contanos un poco la historia de esos casos. Sí, hay varios casos. Nosotros, el equipo de vivienda de la ciudad, estamos llevando en este momento activos una decena de juicios de defensa de los sin techo. De distintas características, pero en este momento lo más grave, lo más definitorio, está en dos o tres casas que están realmente en serio peligro. La primera es la de Santa Cruz 140, que ya no es una casa, sino que es un asentamiento formado sobre una antigua fábrica textil que ha quebrado en los años del menemismo, que quedó vacía, quedó abandonada y llena de alimanias y de yuyos y de mugres durante muchos, muchos años, hasta que la gente necesitada fue entrando ahí, lo fue tomando, tornó habitable el inmueble, conectó agua, conectó luz, etcétera, etcétera. Y bueno, después llegaron más familias, muchas veces recomendadas por compañeros de otros barrios, incluso del conurbano, en donde decían, bueno, ¿dónde nos podemos medir? Y vayan ahí, ahí hay lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fábrica, cerrada, abandonada y demás, bueno, tuvo una nueva vida el edificio, porque se llenó de familia y con toda la actividad habida y por haber. Bueno, ocurre que ese inmueble, como otros también del barrio, y que también correspondían a fábricas cerradas, abandonadas, fue comprada por la especulación inmobiliaria. Un tal Ratuchni, viejo especulador inmobiliario, la compró con gente adentro y todo, en remate público. Sí, como compran deuda basura. Exactamente, sí, 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 porque la verdad que mucho no valía esa, que ese inmueble estaba muy arruinado, bueno, pero lo ocupó por eso, con la gente adentro, como si fuera, le vas a acordar, al feudalismo, ¿no es cierto? Que las personas acceden a los inmuebles, a la tierra o a los edificios. Y desde entonces comenzó las acciones legales, como para desalojarla y hacerse del equipo, del edificio. Lo primero, acusó a la gente de usurpadores, e hizo una causa por usurpación, siendo que para nada tiene que ver la usurpación ni las causas penales con ese tema, porque la usurpación, para que hubiera, los habitantes del inmueble debieran haberlo despojado por la fuerza, o por alguna malicia que establece el código penal, siendo que este señor ni estaba, ni conocía, compró el inmueble. Bueno, lo defendimos en la liga, en el juicio penal por usurpación, rápidamente pudimos cerrarlo y clausurarlo, pero después embistió con un juicio civil, él tenía el dueño, título de propiedad, y el derecho de propiedad suele ser tomado por la justicia, llamémosla así, por los jueces, por la administración judicial, como prioritaria, la más importante de todos. Y desde ahí comenzó un proceso de desalojo contra toda la gente que estaba ahí, en donde también nosotros, el equipo jurídico de la liga, salió en la defensa. El juicio de desalojo, propiamente dicho, empezó en el año 2010. O sea que ya teníamos 14 años de lucha. Pese a nuestra defensa, pese a todas las intervenciones habidas y por haber, y pese a que la gente que vivía ahí, las familias que vivían ahí, supieron rodearse de la solidaridad popular. Eso fue clave, más que el arte o nuestro mucho o poco saber jurídico, que por supuesto trabajamos mucho, pero fundamentalmente, lo fundamental es haberse sido rodeado de la solidaridad popular, en particular de las organizaciones políticas, sociales, vecinales, etcétera, etcétera. Eso les permitió resistir y gestionar. Pasaron 14 años. El juez falló en 2018, ordenando el desalojo, en salvaguardia del título de propiedad. Si bien en aquel momento dijo, en la sentencia, que estaban en pugna dos derechos, ambos con rango constitucional, el derecho a la propiedad y el de vivienda. Porque nosotros argumentamos justamente eso, en la defensa del derecho a la vivienda. No obstante, según el juez, y así sentenció, el derecho a la propiedad es prioritario, base, del ordenamiento judicial y constitucional y legal argentino. Y por lo tanto, el señor Ratichni, si habiendo demostrado ser el dueño, con los títulos, la escritura, etcétera, etcétera, correspondiente, tenía derecho a acceder a la posesión, o sea, la detentación material del bien, que ya era suyo, por otra parte. Nosotros argumentamos, por supuesto, todo nuestro alegato se basó en el derecho a la vivienda, reconocido por la Constitución Nacional, el artículo 14b, etcétera, etcétera, eso ya es conocido, reconocido también por los pactos internacionales de derechos humanos, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional, y que en uno de sus artículos, o protocolo complementario, mejor dicho, prohíbe los desalojos forzados, masivos, como el que iba a producirse en ese lugar. Toda nuestra argumentación, admitimos que hay una colisión de derechos, propiedad, vivienda, pero ¿cuál debe preponderar? En eso dijera, vamos con el juez. El derecho de los menos, el derecho de los más. La cuestión que el juez falló como falló, apelamos, fue a la Cámara de Apelaciones, y el que es un tribunal colegiado, que está más arriba del juez, y bueno, la Cámara de Apelaciones, después de escuchar nuestros alegatos, después de escuchar el contralegato de los abogados de este señor, del dueño y demás, y del fiscal, en fin, de hacer un largo, y seguramente muy sesudo análisis de las circunstancias, ratificó la orden del juez. Ratificó la orden del juez. Con algunos aditamentos de que debía hacerse el desalojo tomando las precauciones de no violentar los derechos más allá de los estrictamente necesarios, en fin, queriendo decir que ya que los tiene que echar, que traten de que no sea con palos, con gases y con empujones, como se suele hacer los desalojos acá. El juez, a todo eso, confirmando que fue su sentencia, dictó el lanzamiento, lanzamiento que quiere decir desalojo forzado. Eso ya también fue apelado, también fue ratificado. Hicimos todo lo necesario. Pero, es más, hasta hicimos un amparo, un amparo contra el gobierno de la ciudad, solicitando que se haga cargo de la defensa y de la... de, digamos... Cuidado. De la... Claro, no, no, tanto de cuidado, sino de... ya que el desalojo está firme y es inevitable, bueno, para que se implementen los mecanismos legales que obligan al gobierno de la ciudad a activar los protocolos de emergencia. Es decir, que se reacomode a la gente según los planes habitacionales y legales existentes. Me parece que Oliver tiene una pregunta, Héctor. Bien. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, hola. Gusto verte, aunque sea a través de una pantalla. Así es. Héctor, José mencionaba el tema de Millet y el gobierno fascista neoliberal, pero además, lo que estamos sufriendo en la ciudad de Buenos Aires es un gobierno como el de Jorge Macri que ha dicho que las personas sin hogar, las personas sin techo, son un peligro, habla de monoambientes con un lenguaje realmente infame de monoambientes en los cajeros automáticos y su secretario de Seguridad, Diego Kravitz, y va a decir hay que sacarlos de la ciudad. ¿Cómo se enfrenta eso desde la Comisión de la Vivienda? ¿Cómo se enfrenta esto desde la lucha histórica tuya y de la Liga? Bueno, pese a que ha cambiado el signo político en el ámbito nacional, en la ciudad hay bastante continuidad. Macri, Larreta y Macri dos. Bueno, de modo que realmente mucho no ha cambiado eso. Lo que sí, como dije al principio, se ha endurecido y la aplicación de los planes de contingencia social para resolver el tema de la vivienda y para resolver, aunque sea precaria y provisoriamente, el tema de los sin techo, se ha venido deteriorando, sin cambiar lo fundamental, porque ya era antes. recordemos que en tiempos de Macri también estaba la patota de los PEP y demás, ¿no? Pero, este, ahora, es lo mismo pero más agudo. Como decía Macri, ¿qué haría yo si fuera nuevamente presidente? lo mismo pero más rápido. Bueno, es lo que está haciendo su primo, que es el primo, es lo mismo pero más agudo. Y además, en ese sentido, ha sido más de mano dura que el propio Larreta, el propio Larreta, el Larreta se moderaba a lo de él. Todo va tan mal en la Argentina que los últimos fascistas nos parecen moderadamente fascistas, ¿no? Sí, sí, en cualquier momento alguno le va a pedir que vuelva, que perdonamos todo. Que vuelve Macri. De los otros, vos dijiste que el equipo de vivienda de la Liga acompaña, defiende, apoya a 10 colectivos de personas que ocupan vivienda. ¿Algún otro caso en la misma situación urgente? Sí, primero quería terminar el asunto porque la casa de Santa Cruz es, digamos, nuestra nueva insignia porque son 90 familias que están ahí y además familias organizadas que cuentan con la asistencia jurídica de la Liga pero también tienen vinculación con el centro de inquilinos de Buenos Aires y organizaciones como dije antes de barriales y de defensa de la vivienda en general. ¿Con algunos bloques también? También sí, se han hecho gestiones los bloques del Unión por la Patria y del FIT también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se ha intervenido activamente en la comisión de vivienda también de la legislatura pero el tema ese no solamente quería concluirlo por la entidad de la casa sino también porque ahora después de agotar toda la munición ya no tenemos más recursos y está ordenado el desalojo el lanzamiento lanzamiento en el lenguaje jurídico quiere decir desalojo forzado porque la sentencia de desalojo debe desalojar pero el lanzamiento es écheselo ejecute y ya lo tenemos ya lo hemos afrontado lo hemos apelado lo hemos inclusive logrado la postergación porque se nos hizo lugar a la apelación del lanzamiento pero después la Cámara de Apelaciones dijo que no corresponde porque el lanzamiento no es más que la consecuencia natural y lógica de la orden del desalojo de modo que ya tenemos el lanzamiento inclusive para este mes para este mes bien y los otros de los otros 10 ¿alguno para destacar? sí por ejemplo el de Entre Ríos 20-75 donde también hay en este momento hay 20 familias 20 familias que están viviendo ahí es un edificio por supuesto importante pero mucho más chico que el otro dos pisos pero vienen peleándola también también primero algún intento de desalojo de Estado sí también también ahí con juicio penal por usurpación que también pudimos dejarnos sin efecto juicio civil por desalojo desde 2015 o sea que tenemos 14 años de defensa donde también ya hay sentencia donde también hay orden de ejecución y bueno vamos a pedirle una reflexión final a nuestro invitado de hoy el compañero Héctor Trachtemer del equipo de vivienda de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que como ustedes escucharon lleva adelante gratuitamente la defensa de 10 colectivos de personas que ocupan vivienda para poder tener un lugar donde vivir tu mensaje a los oyentes de Buenos Aires de la Argentina quiero aclarar aunque ya algo se refirió José que nosotros defendemos a los sin techo a los problemas que tienen vivienda de una manera solidaria como siempre la acción de la Liga se basa en la solidaridad y no tenemos retribución económica alguna aceptamos los aportes que espontáneamente puedan hacer y deban hacer para el mantenimiento de nuestra casa de nuestra actividad para pagar la lupa y todo lo demás pero si no pueden no no exigimos absolutamente nada lo defendemos igual de una u otra manera del mismo modo que tradicionalmente y de hace muchos años venimos trabajando con los presos políticos y algunos presos sociales incluso en esa misma categoría y en ese mismo nivel y bueno lo hacemos así porque entendemos que la vivienda el acceso y permanencia en la vivienda digna es un derecho humano sin ninguna duda este de igual categoría que todos los demás ha sido reconocido por las por las leyes internacionales y nacionales y demás de modo que no no aceptamos distinguir entre categorías de derechos humanos los derechos económicos sociales y culturales los famosos dex así se les denomina en la jerga entre los cuales está el derecho a la vivienda son tan fundamentales y tan dignos de ser atendidos como el derecho elemental a la vida a la libertad a la integridad personal que es lo que se suele llamar a primera vista derechos humanos es más la experiencia nacional y mundial dice que cuando se incumplen unos inexorablemente tarde o temprano terminan deteriorándose y violentándose los otros justamente por eso ese es el criterio que trabajamos desde la liga muy bien gracias despedimos a Héctor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!